¡Hey! ¿Qué chicas? ¿Cómo están? Yo soy Ledzi y en todos bienvenidos a un nuevo video, ya que en esta ocasión vamos con más filtraciones, pues acabo de encontrar nuevos emotes que la verdad están muy, pero muy épicos y muy tóxicos. Una nueva skin de Thompson que cambia de color, una nueva skin de Katana que tiene efectos especiales bien perruquis, por lo cual si quieres ver tu rete, te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas porque hace un montón, hace ir creciendo más y más. Lo primero que vamos a ver vendría siendo una nueva skin que va a estar llegando que posiblemente sea en algún evento, juntamente con lo que vendría siendo un nuevo emote. Cabe recalcar que esta skin masculina tiene como nombre algo así referente a los lobos, el evento vendría siendo Tienda de los Deseos y lo cual puedes ver que ese vendría siendo uno de los emotes que va a estar llegando en próximas actualizaciones, que la verdad está bastante épico. Este vendría siendo en sí el emote que va a estar llegando en el evento Tienda de Deseo, por lo cual puedes ver que está bastante, bastante épico. Y cabe decirte que va a ser muy usado por los tóxicos para poder darle ahí una emotiza insana que la verdad está bastante, bastante épico. ¿Qué te parece al respecto? Por otra parte, este vendría siendo la nueva skin de la Diamante Royal que ya se anunció en la agenda semanal, pero si no la conoces puedes verla. Pasando a más filtraciones, tenemos lo que vendría siendo la nueva skin de Katana con efectos especiales cambia de color, que la verdad está muy, pero que muy bonita. Como puedes ver, tiene diferentes efectos y también diferentes colores, cambia de color rojo a lo que vendría siendo color azul. Cabe recalcar que esta nueva skin de Katana va a estar llegando juntamente con otras cosas, como por ejemplo, ahorita le voy a enseñar la skin de Thompson. Va a ser también un paquete masculino, juntamente con nuevas para el glue y muchas cosas más que van a estar cambiando de color y van a tener sus efectos especiales. Lo que le voy a enseñar vendrían siendo los atributos en sí de esta nueva skin, que la verdad está bastante bonita, que vendría siendo este. Vendría siendo doble penetración de armadura más uno de velocidad de disparo, que la verdad está bastante, bastante épico. La forma en la que va a estar llegando aún no se sabe, pero lo más probable es que va a estar llegando a un evento bastante caro y es muy posible que hasta llegue en un evento de torre de token. Con lo que vendría siendo los premios secundarios, como por ejemplo, la Katana, la Pareglue, este puede ser que también sea uno de los premios secundarios o que vayas a tener que conseguirlo. O también los puñitos que lo traje en un video anterior y el primero principal vendría siendo la skin masculina. Me gustaría saber en los comentarios qué te parece esta nueva skin de la Thompson, que está bastante bonita. Este tenemos un nuevo mote que va a estar llegando y al parecer vendría siendo de un nuevo arma evolutiva. En sí no sé de cuál podría ser, pero ya tenemos filtrado lo que vendría siendo este nuevo mote. La verdad cabe recalcar que no hay nada nuevo, solamente como que hace las mismas poses, levanta la mano y sale el arma evolutiva. Recuerden que esta noche va a estar llegando el mantenimiento del servidor avanzado porque van a estar llegando todas las cosas nuevas que les acabo de enseñar. Juntamente con otras cosas que están bastante, bastante decentes. Así que, ¿sabes qué? Me gustaría que me siguieras en mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción. Andamos full activos trayendo lo mejor que se pueda. Iba a traer nuevos eventos, pero recuerden que va a haber mantenimiento, así que no lo voy a poder traer esta noche hasta el día de mañana. Así que de mi parte sería toda la información. Recuerda, puedes seguirme en donde tú quieras y también por YouTube. Nos vemos hasta la próxima.